La primera vez que nos visita un presidente de la República Bolivariana de Venezuela, que no es Hugo Chávez Frías, debo decir que para nosotros es un momento, por lo menos para mí, no sé, para los demás, muy especial, que me hace remover sentimientos y situaciones muy especiales, muchos recuerdos y la verdad que hoy recibirte Nicolás es una gran alegría y al mismo tiempo una gran tristeza, es inexplicable que uno pueda estar alegre y triste al mismo tiempo, pero bueno, a mí por lo menos me pasa, pero acá estamos de pie. Y hoy firmando importantes convenios con la hermana República Bolivariana de Venezuela para profundizar la relación, para, como decía Hugo, utilizar esa complementariedad tan perfecta, casi de rompecabezas, que tenemos entre ambos países. Hemos firmado numerosos convenios que nos van a permitir a ambos países seguir avanzando en los procesos de inclusión social. Creo que ha sido una reunión más que fructífera, están trabajando en estos momentos ya funcionarios con nuestros funcionarios y seguramente citando a grupos empresarios, creo que inclusive el Ministro en la Alimentación se quedaba hoy también a la tarde y si es necesario, como dijiste, toda la madrugada, a lo Hugo Chávez, toda la madrugada también trabajando al respecto. Así que ha sido una jornada muy buena. El sentimiento es compartido. La inmensa admiración que tenemos por la historia argentina y amor verdadero por estos dos siglos y más de lucha que se han reivindicado con esta época histórica, con los dos gigantes, Kirchner y Chávez, que iniciaron una nueva época, sin lugar a duda. Uno con las banderas de San Martín, de Perón y Evita, y el otro con las banderas de Bolívar, de Sucre, las banderas históricas de nuestro pueblo. Y si Bolívar no pudo llegar a Buenos Aires y San Martín no pudo llegar a Caracas, Kirchner y Chávez sí lo hicieron. Y echaron las bases para este andar juntos. Bueno, nosotros lo que hemos venido en esta gira mercosuriana es a ratificar un camino, el camino de la patria grande. Y a seguir abonando en una larga marcha, donde nos toca a nosotros ahora tener la bandera principal de mando. Ya tenemos un modelo exitoso, ahora hay que aceptarlo más, ampliarlo, garantizar la inversión. Así que podemos decir que esta primera visita del primer presidente chavista de la historia de Venezuela, y obrero, ya es un éxito. Y peronista también, soy el segundo presidente peronista de la historia de Venezuela. El primero fue Hugo Chávez.